Un potente terremoto con magnitud superior a 7 provocó al menos 9 muertos y cientos de heridos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartadas. Las autoridades taiwanesas indicaron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos y alertaron que pueden producirse más en los días venideros. Siete muertes ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano del epicentro del sismo. Además, el cuerpo de bomberos señaló que más de 934 personas resultaron heridas por el terremoto sin especificar la gravedad. En esa ciudad portuaria, dos edificios colapsaron por la sacudida, indicaron bomberos que temen que haya más personas atrapadas entre las ruinas. Los cuerpos de seis cooperantes extranjeros que murieron el lunes en un bombardeo israelí en Gaza fueron entregados el miércoles a representantes de sus países en Egipto, informó AFP, una fuente de los servicios de seguridad de ese país. Los cadáveres de los seis voluntarios de la ONG estadounidense World Central Kitchen, tres británicos, una australiana, un polaco y un canado estadounidense, ingresaron por el paso de Rafah y fueron trasladados en ambulancias hacia el Cairo, informó la misma fuente que pidió el anonimato. En el bombardeo israelí murieron siete personas, una de ellas palestinas, que fue enterrada en Rafah. El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy de un aumento en el número de personas que se enlistaron a las Fuerzas Armadas desde el atentado islamista en una sala de conciertos en Moscú, perpetrado hace diez días y en el que murieron más de 140 personas. De acuerdo con el último informe compartido por la cartera de defensa, liderada por Sergei Shigou, desde aquel suceso se han alistado en el ejército más de 16.000 personas, en su mayoría con el deseo de vengar a los muertos en la tragedia ocurrida el 22 de marzo. Asimismo, el Ministerio de Defensa señaló que a un ritmo de casi 1.700 personas al día, las Fuerzas Armadas Rosas registraron un aumento significativo de los alistamientos con más de 100.000 personas desde comienzos del año. El Frente Jaime Martínez te espera, joven. Unas botas, una cantimplora, un plato de arroz y la promesa de una mejor vida acompañan al texto. Con mensajes como este, el mayor grupo disidente de las FARC recluta vía TikTok en Colombia. El Frente opera en el departamento de Cauca y responde al Estado Mayor Central, la mayor facción de disidentes que rechazaron el Acuerdo de Paz de 2016, entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Desde finales del 2023 sostienen conversaciones con el presidente Gustavo Petro, pero en paralelo mantienen una campaña de propaganda en redes sociales con influencers uniformados rodeados de narcocultivos y promesas de riqueza ambientadas con corridos mexicanos. En medio de la ofensiva del sindicalismo argentino contra el plan de ajuste del presidente Javier Milei, el Gremio de Empleados Estatales realizó el miércoles un paro mientras decenas de trabajadores despedidos ingresaron a ministerios y otros organismos públicos donde celebraron asambleas para definir próximas medidas de protesta. La Asociación de Trabajadores del Estado encabezó la jornada de movilización contra las políticas de fuerte recorte del gasto público del mandatario ultraliberal que han generado unos 15.000 despidos en los distintos niveles del Estado. Organizaciones gremiales pertenecientes a dos combativas centrales sindicales adherieron a la protesta.